Buenos días, licenciado, las personas andan locas, hay un famoso link que anda ahí, ¿qué usted puede decirnos sobre eso? Sí, buenos días de nuevo. Fíjate, ese link es sobre la evaluación y la clasificación que le da nuestra institución, el CIUBEN, a cada hogar dominicano. Eso quiere decir que lo evaluamos y le damos su clasificación. Nosotros no lo mandamos a ninguna institución a que vayan a retirar dinero ni nada. Esa persona lo que tiene que hacer es esperar que de su pérate lo llamen para entregarle la ayuda que en realidad ese hogar se merece. Así es que yo le exhorto a esas personas que no vayan al banco de reserva, que van ahí a nada, que no se desesperen, que eso es simple y llanamente una evaluación, que es la función que tiene el CIUBEN en el gobierno. Usted se refiere a la fila que amaneció en el banco de reserva, todo un pueblo buscando dinero, ¿esa es la respuesta a esas personas? Sí, sí, esa es la respuesta a todas esas personas, que no solamente aquí en Navarrete, en Santiago, es en el país entero, porque ese link está a nivel nacional con esa evaluación a cada hogar dominicano. O sea que todo el que se inscriba tiene que esperar que lo llamen. Exactamente, la persona se inscribe y nosotros como institución que es CIUBEN, le evalúan y le dan la calificación a ese hogar. Pero dicen algunos que tienen 5.000, 4.000, 6.000. No, 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 no. El CIUBEN simple y llanamente evalúa, no le pone la cantidad ni nada. Nosotros solamente lo clasificamos en ICB1, ICB2, ICB3, ICB4. El 1 y el 2 son los hogares más necesitados del país y que el gobierno trata de que su ayuda le llegue más rápido. ¿Cuál es su cargo en el CIUBEN? Yo soy el encargado rey de la oficina norte central del CIUBEN, que comprende la provincia de Santiago, Moca y Puerto Plata. ¿Y su nombre? Mi nombre es Gerardo Ortiz. Muchas gracias. La verdad de la noticia.